Crean en esa pasión, crean en ese talento, crean en eso que emerge del corazón y que los hace sentir apasionados. Bienvenidos amigos internautas a su programa Emprendedores en Casa de este su canal, Líderes por Naturaleza. Hoy tenemos una excelente y gran mujer, polifacética, actriz, cantante, escritora, psicoterapeuta, bailarina, periodista, en fin. De modo que tenemos una invitada supremamente especial, nada más ni nada menos que Xiomara Sibili. Muy buen día Xiomara y bienvenida a nuestro canal. Qué delicia, qué delicia Mauricio compartir con ustedes esta semillita de ese querer hacer muchas cosas en la vida, casi que de ser una todera de la vida. Sí, eso me he dado cuenta. Xiomara, ¿qué te hace click o cuál fue el detonante para que tú incursionaras con tanto éxito en el mundo artístico, en baile, canto, televisión, en fin? Me encanta esa palabra click, porque yo creo que eso es lo que necesitamos en la vida, hacer click con nuestra pasión, con esa semilla que está dentro de nosotros y que al ser cultivada, fertilizada, abonada, pues emerge en esa pasión por hacer algo que nos gusta en la vida. Y a mí claramente el tema del arte, de la música, me gustó desde que era muy pequeña. Yo hacía clases de ballet cuando era chiquita, luego hice clases de pintura, hice una cantidad de espacios de expresión artística que mis papás me nutrieron y yo creo que al final eso me ha llevado a donde he llegado, a tener un programa infantil en toda Latinoamérica, a hacer novelas, a ser periodista, a estar en los noticieros, porque esa semillita que estaba ahí adentro fue amorosamente abonada y regada. ¿Qué le recomendarías tú a una persona que ha encontrado una pasión, digamos, en la música, en el canto, en el arte, en la investigación científica, qué sé yo, pero que tal vez no tuvo, digamos, como la fortuna de nacer en un medio ambiente donde le promovieron como ese tipo de desarrollo, de su creatividad, de sus talentos? Entonces, ¿qué le recomendarías tú a esa persona que pronto está en el lugar equivocado, por decirlo de esa manera? Yo creo que el 90% de la humanidad está en el lugar equivocado, desafortunadamente, Mauricio, porque nos cuesta mucho trabajo lograr esa soberanía personal y entonces tenemos como una codependencia del externo, de qué nos dicen nuestros papás, qué nos dicen nuestros maestros, qué nos dice la sociedad, qué nos dice la cultura. Ahora, y se lo digo a todos ustedes que están detrás de estas cámaras, es crean en esa pasión, crean en ese talento, crean en eso que emerge del corazón y que los hace sentir apasionados, que uno puede estar muchas horas en el día haciendo lo que hace y se va al tiempo y uno realmente no lo piensa, porque ahí está la pasión y ahí está la abundancia. La abundancia no está en ser ingeniero, médico, arquitecto, porque nos dicen, sino en eso que te hace encender el fuego del corazón. Excelente, qué lindo eso. Entre los grandes logros que has tenido, que han sido muchos, fue el Premio India Catalina, Premio Nacional de Televisión en Colombia, por Actriz Revelación del Año. ¿Qué estuvo detrás? Gracias por desempolvar esos recuerdos, Dios mío. Pero como fue un logro muy importante, quiero que le compartas a los internautas qué estuvo detrás de ese premio, porque no es solamente estar, digamos, actuando muy bien, es lo que uno ve en la televisión, que actúa muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo eso? Pues mira, Mauricio, la verdad es que yo creo que más allá del premio, que por ahí andas y lo ves en la biblioteca colgado y está el disco de oro también que me gané con la Sony Music, pero digamos que más allá de eso tan brillante, que es bonito y que es muy atractivo, está ese poder de pulir el diamante que uno tiene adentro, está esa disciplina y esa rigurosidad. Y yo creo que nada se alcanza si uno no tiene ese compromiso real interno. Y la disciplina para mí ha sido muy importante. Y ahí sale como una fuerza interna y emerge como toda esa posibilidad maravillosa de hacerlo muy bien, de lograr tus metas, de alcanzar el éxito en lo que te propones en la vida y al final llegan esos premios que son bonitos, ¿no? Consecuencia de toda la disciplina, el trabajo, la dedicación. Por supuesto, yo creo que no hay recompensa si no hay disciplina. Perfecto. Recientemente te vi, te conocí en otra faceta que desconocía de ti. Siempre te aviso en el mundo artístico, televisión, música, presentación, mundo periodístico, el canto, en fin. Y te vi en el ámbito de la psicología transformacional, de la meditación, del yoga. Realmente me sorprendió verte en esa faceta porque no te conocía en ella. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué ese salto de faceta? Explícanos un poquito. Yo estaba estudiando ciencias políticas en los Andes y un día me monté en un avión que iba de Barcelona a los Pirineos Aragoneses en Benasque y encontré un folleto que decía Universidad Mundial de la Paz. Y yo estaba estudiando en los Andes la guerra, ¿no? Porque yo estaba estudiando los conflictos, todos los problemas históricos de la modernidad con Abelardo Forero Benavides. Y de pronto dije, yo quiero estudiar la paz, yo no quiero estudiar la guerra. Entonces me fui a un retiro muy especial en Oxford de Brahma Kumaris, que es la Universidad Mundial de la Paz. Y ahí como que entré en ese camino profundo de entender que uno puede estudiar esos estados bonitos del ser. Pero sí me di ese espacio maravilloso para ir hacia adentro, para viajar hacia el destino más importante que tenemos en la vida, que es nuestro corazón. Y bueno, ahí por eso tengo todas esas herramientas que comparto hoy en día con los grupos, con las corporaciones, con la gente. Haciendo ecología humana, que es lo que más me gusta y es sembrando semillas de conciencia, abonando el medio ambiente interior de los seres humanos. Qué lindo, qué hermoso. Tras de cámaras me contabas de un episodio que sucedió con personas muy allegadas a ti, amigos íntimos, que también te hizo como un clic para inclinarte por esta parte del viaje interior y ya no tanto estar en las cámaras, tarimas, pasarelas, entre otros. Sí, Mauricio, tuve un periodo de tiempo muy así como de muchos aprendizajes. Mis mejores amigos fallecieron en un periodo muy corto de tiempo. Mónica Santamaría, la niña con la que yo presentaba mi programa, se suicidó. Y eso creó un impacto muy grande porque nosotros éramos unas hadas inspiracionales para todos los niños de Latinoamérica. Y la muerte de Mónica fue para todos, digamos, como un llamado de atención. Y también fue un lindo, una linda lección de vida y es sentir que uno se tiene que tener a sí mismo y que lo externo a veces no te llena tanto y que a veces deja un profundo vacío cuando uno solamente está tan enfocado en la fama, el dinero, ¿cierto? Ese conseguir las cosas de afuera, pero estar vacío por dentro genera un hueco existencial muy grande. Y entonces ahí emprendí este viaje, cogí mi mochila, mis zapatos y empecé un camino hacia adentro que todavía no ha terminado, estoy cada vez queriendo llegar más cerquita a este punto que es el corazón, el punto vindo donde está todo el potencial de la vida. Y ahí voy caminando, Mauricio, ahí voy, ahí voy llegando cada día más cerquita a ese latido del corazón. Comprendo. Para ir terminando, Siomi, aquellas personas que están inquietas por incursionar un poco más en el ámbito espiritual, esa área que es como tan intangible que tal vez no sabemos cómo agarrarla, si se me permite el término, pero que vaya más allá de la religiosidad, pero que la persona quiera incursionar un poco en ese tema espiritual, cultivar más su espíritu, ¿qué tips, qué recomendaciones les das? Bueno, hay una puerta que abre la puerta del alma y del espíritu y es el silencio. Tenemos que aprender a romper un poco esta mente bulliciosa y toda esta bulla de los medios, la televisión, el iPad, el iPod, no, todo esto que nos distrae tanto de nuestra propia voz interior. La voz del ego habla muy duro, la voz del alma susurra y hay que aprender a escucharla. Entonces el silencio es fundamental, aprender a tener una disciplina interior es fundamental, es decir, una práctica que te lleve a esos estados internos, la meditación es una de ellas, el chikun, las artes blandas, el yoga, incluso la oración también es maravillosa porque eso te conecta a ese espacio intuitivo del alma. Y por supuesto, acercarse más a los latidos del corazón, vivir más desde el corazón, Mauricio. Gracias, Xiomi, por tu tiempo, por tu atención, por tan lindos mensajes. Los internautas, pues, básicamente dos grandes facetas. Una persona que ha destellado en el arte y en otras áreas como el periodismo también, sabe que más que el talento se requiere mucha disciplina, mucho enfoque y mucho trabajo. Y que no es solamente el éxito externo, sino que también debemos mirarnos hacia adentro, hacer ese viaje interior hacia el corazón, estar más en silencio, meditar un poco más para poder estar más con nosotros mismos y tener esa conexión interior para tener éxito en todo lo que nos propongamos en la vida. Sin más, Dios bendiga sus sueños y nos vemos pronto. ¡Chau!